buenas chavales sound gameplay de the last of us para playstation 4 ya habéis visto que hice un vídeo de comparativa gráfica entre play 3 play 4 y nada justo nos quedamos en la escena de que muere la hija una escena que da bastante pena la verdad y nada voy a grabar de 15 minutos en 15 minutos porque voy a jugar desde la play 4 y cuando se corte solo pues notaréis un corte y yo pasaré al siguiente vídeo vídeo porque yo soy bueno este juego en latino vale gracias a x mart de game ya sabéis que lo promocioné en el especial 1000 muy muy buena gente don diego videojuegos 1000 y nada vamos a vamos a jugar lo que deciros de gráfico bueno realmente lo que importa es que te diviertas en el juego no tanto los gráficos pero es que qué pasa aquí pero es que nos venden nos venden la moto de remasterizado nos enseñan mil fotos van sacando fotos por la web mirad qué foto pero en verdad las fotos son esos son fotos retocadas pero el juego tendrá algunos detalles no pero yo no creo que se hayan parado de cero a a programar el juego completo ni mucho menos vamos simplemente habrá mejora textura y poco más y el juego lo tengo a tope de frame porque para mesón no tenía la opción de 30 60 yo lo tengo a tope parece que más personas están infectadas eso significa que más que el edificio del fondo parece al de call of duty god en call of duty god una parte que tiene un like que es un edificio sin partido encima de otro bueno vamos a ver tengo nuevos papeles no deberíamos tener ninguna interferencia por ahí sólo sigue así voy a intentar no hablar mucho vale por lo pronto la chica no tiene reflejo en el agua como veis pero bueno son cosas que pueden pasar vamos a intentar pasar por la puerta esta vez que nos dice porque hay tantos subtítulos pues porque te sustituen a todo lo que habla todo el mundo no solamente la historia que vienen a ser aquí me tomé el día libre voy a visitar un amigo bien pueden avanzar gracias y el 1 para correr vale y No hay moros en la costa Que me vende Me ha pasado a ver como ves Cura tu herida con un botiquín Usar un botiquín toma tiempo Asegúrate de estar en un lugar guardado Equípate en el botiquín Coño, equipate el botiquín Con un cruce de arriba y mantén pulsado el reloj Para comenzar a encintar Vamos a gastar el botiquín Bueno, pues vamos Lindo ¿A dónde vas? Vamos a visitar a Capelón de Chaval Bueno, como veis los luciérnagas Son unos bucabullas Venga, llévanos ¿A dónde vamos, muchacha? Marlene está buscando a Robert No me gusta Mejor que lo encontremos antes Que las luciérnagas Sí, vamos a encontrarlo Porque algo Cuando las luciérnagas Lo buscan Algo malo es Algo le van a hacer Bueno, a ver Que tenemos aquí ya A ver Por aquí hay algo Que es Taza de café Carta Un juego de ajedrez Vamos a ver Esto es un cuadro Hello Hello Háblame Eso está hecho ahora mismo O sea, si somos dos Para mover muebles Cuando nos vayamos Debo tener que levantar Pavo este A ponerlo el solo Pero bueno Oh Dios Este lugar es horrible Bueno, vamos a empezar A buscar cosas por aquí Cosas de provecho Al principio no me va a dejar Esto digamos que Ya no es el prólogo El prólogo era el anterior Que viste en el otro vídeo Pero aquí nos enseñará Usar arma Coger arma Es que yo lo jugué En play 3 ¿Veis? Aquí está el arma Lo jugué en play 3 Me lo pasé Me lo Me lo pasé completo Bueno, tenemos La máscara De gas El arma La mochilita Y Para apuntar El rededor Cuando no está apuntando Para recargar Podemos usar el cuadrado Para recargar Vale Venga Texas Vamos Que te subo ¿Estás listo? Sí, señora Sí, señora Sí, lady Venga Vamos Para arriba Vamos Yo recuerdo Que en el de play 3 Tuvo un bug El juego este Y aquí no No te salía el icono De De gatear Y te quedabas ahí abajo Todo perdido Vamos Y no podías hacer nada Tenías que reiniciar La puta partida Para mí no me pasó Ah, me pasó Me pasó Va Va Varias veces Es que estoy aquí hoy Como estoy grabando con play 4 Como sabéis Cuando estoy grabando con play 4 Puedo aquí al salón Y aquí pues Me tiro en el sofá Con mis auriculares Puestos Sin estar delante De la capturadora Del ordenador ni nada Entonces estoy bastante relajado Y Coño, que me entra sueño Cojones Vamos a hacer claro Que me entra sueño Vamos a seguirla El juego es una pasada La verdad Triángulo escuchar Hace tiempo que no estaba afuera Es como una cita Soy del tipo romántico Tienes tus modos Voy a entrar por aquí Aquí siempre hay que buscar cosas ¿Vale? Hay que ir buscando Buscando Suministros Historia Botiquines Y Cosas de estas Tiene que estar por aquí En algún lugar Vamos a buscar La escalera Para poder subirme Ya la he visto aquí Detrás del coche este Pero antes me quería dar un paseo Por aquí Aquí está la escalera Cogela Jimmy La escalera Tutorial desbloqueado Pulsa Ese es el botón Option O Shared Es que no me ha dicho cuadro Es el option Motofoto Tutoriales Bueno Paso del tutorial Tutoriales que pon aquí La escalera Y punto Venga sube Sube dama Sube campeón Por aquí Vamos a continuar A ver que vemos Veis Veis como está Circulito Y que iré buscando Siempre Que coger de todo Estas piezas sirven Para mejorar El arma Veis Aquí no hay nada Está vacío Nosotros vamos a seguir buscando Y aquí brilla algo En la mesa también Colgante de luciérnaga Pulsa Para ver Esta es la pantalla Taxi David Michael Bill 000 102 Vuelta Bueno Esto es un escondite de luciérnaga Como veis por las paredes Por aquí abajo Por aquí abajo Si es que no queda otra salida Por su bien Mejor que si Espero que no se vea muy oscuro Porque he visto el video anterior Que hice grabar de la play 4 Y se veía Se veía oscura Y de la verdad Bueno Se pone la cámara La cámara La máscara Porque hay espora Vamos No tenemos linterna La verdad es que Con los auriculares Le he puesto salida De audio auriculares Envolvente Y son una puta pasada Cómo se escucha esto tío Ah mira aquí La linterna En modo foto Era el L3 Y era la linterna ¿Qué pasa con las esporas? Pues hay unos bichos Que sueltan esporas Y te intoxicas de esporas Y te salen Te mueres Pero te salen Como unos hongos En la cabeza Y te convierte Veis Mira Te salen Te conviertes En comida de zetas Deberíamos poder pasar Por aquí Mierda ¿Estás bien? Sí El cielo raso Se cae a pedazos Cuidado El cielo raso Se cae a pedazos Por aquí Como sabéis Este juego es latino No es De la story usa Pero tiene audio De español Latinoamericano Cuidado Cuidado Quieto 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 Sí Te voy a ayudar Pero hoy no Mañana ¿Ayudamos? ¿Cómo? ¿Cómo? No dejen que me convierta ¿Qué quieres hacer? Ya le he dado Joder ¿Dónde le tengo que disparar? Quiero matarlo Vamos Dispara más veces Tío Oye Y eso que le he pegado En la cabeza Voy detrás de ti Prácticamente Vamos a llegar Al mismo sitio ¿No? He escuchado un ruido Por aquí Un golpe No me fío Un pelo Es que no hay nada Ya mismo veremos Algún Algún bicheo De esto ¿Ve? Mira Ya se ha escuchado Y algo Se ha escuchado Algo ya Eh Mantén pulsado El botón R1 Para concentrar El oído De Joel En R1 Lo pulsamos Bueno Mira Aquí ahora nos va a explicar Estos tienen el oído Muy fino ¿Veis? Que tienen Tienen como una cosa En la cabeza Así Están como locos ¿Vale? Estos que están infectados Se me acerque sigilosamente Lo agarramos Y Cuadrado para Estrangularlo Vamos a ver Otra vez Mantén pulsada Pero los oídos Están ahí Ahí no podemos A los dos No podemos matarlo Dios Vamos despacito Porque Vamos arriesgando Buscar aquí Un poquito abajo ¿Veis? Porque podemos encontrar Cosas de estas Pero está lleno Es que hay que arriesgarse Este es un juego De ir jugándolo tranquilo Y rebuscando Por todos lados Porque es que Te puedes perder Eso mismo Una caja de munición Muy valiosa O un botiquín En algún momento Que no No tengas vida Necesites Pues el botiquín Bueno Aquí arriba Parece no haber nada más Aquí hay otra habitación Nota Para un hermano Bueno Leer No le estamos tan cerca Bueno No vamos a parar A leerla Para atacar ¿A quién? Joder Putos bichos Tío Me dan miedo Tío Es que están Joder Joder Voy a mostrar Ya Tío INTERCO Tío Tío Gracias por ver el video.